23 horas en toda la República Oriental del Uruguay, estamos comenzando una nueva edición de Radio Boquense y estamos en línea ya para arrancar de entrada de pique con uno de los mejores jugadores del plantel el talentoso, el 10, el genio estamos ahí con Enzo, el chino Guevara ¿Cómo te va Enzo? ¿Todo bien? Buenas noches, muy bien Gustavo Muy bien acá son Qué presentación, eh Sí, la verdad Es malada No, pero sos un jugador muy talentoso Tenés mucha genialidad Y sos uno de los jóvenes talentos que tiene el club Así que te felicito porque Por las condiciones y por lo que has hecho durante todo este tiempo No solamente en la liga ahora Sino que también en lo que has hecho anteriormente en el club Así que muy agradecido yo de mi parte por lo menos Y los hinchas también y la gente que nos sigue Por todo lo que has hecho por el club Así que bienvenido al programa Bueno, muchísimas gracias por las palabras Y yo todo lo que he hecho fue porque En parte también me gusta el fútbol Y es un gran deporte que admiro Desde que tengo uso en los pasos Bueno, vamos a ver qué pasa Porque me están poniendo música de fondo y todo Cualquier cosa me hacen acá Escuché la cosa Te voy a pedir un segundito que te quedes en línea Y ya seguimos la entrevista Pero antes vamos a tener que hacer Un pequeño corte de un segundito Ahí volvemos Ahora sí volvemos Ahora sí volvemos Ahora sí volvemos Ahora volvemos No, porque me han puesto una música de fondo Y si no, no nos servía Bueno, Benzo, contame ¿Cómo lo habéis jugado el domingo Para el partido contra el Javista? Va a ser un partido interesante Por el hecho de que Por lo que me he enterado del club Es un rival de hace muchos años Que siempre tuvieron buenos partidos Y buenas constataciones Lo vemos bien Porque como jugador y parte del equipo Veo que estamos preparados Para cualquier cuadro que nos ponga enfrente Tenemos una buena unión Dentro del compañerismo Dentro del grupo Solamente hay que falta construir algo Dentro de la cancha Que, si queramos o no Tenemos también una buena unión Dentro de la cancha Solamente que nos faltan detalles Como siempre nos dice el director técnico Que son buenos Que te hacen a seguir Y a mejorar Eva, si yo te voy a elegir Yo sé que Sé un poquito de vos Pero la gente no lo sabe Entonces Va a tratar de que la gente Te conozca un poquito más ¿Cuántos años tenés, Enzo? Tengo 22 años Nací el 25 de junio de 1996 Ahí va Y si yo te digo un jugador El cual sea tu máximo ídolo Está ahí Lo que pasa es que tengo tres de infantes Que me he marcado Ahí Y que nació en mi época Y no le marcó Ronaldinho No, no No pudo haber nacido en mi época Y le hubiera gustado el fútbol También tengo a Messi Como otro de mis libros Y el que más me marca Y el que más me marca como jugador Y como talento A seguir Que es en Argentina Digo Armando Maradona Digo Armando Maradona Si Bueno Yo cuando era chico Este Me quedaba hasta tarde Te cuento Una anécdota, ¿no? Acá no venía el fútbol en directo Como en la obra En cable Y todo lo demás No es que tenga muchos años Pero O sea Se 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 Poderizo mucho la televisación, ¿no? Entonces Con la llegada del cable Que fue aproximadamente hace 20 años 20 y pico de años Este Pero antes Todos los lunes De noche Daban este Los partidos de fútbol argentino Y yo me quedaba hasta tarde Hasta las 2 de la mañana Los daban que eran 10, ¿viste? Y yo me quedaba hasta las 2 o 3 de la mañana Igual Porque daban todos los partidos Uno tras de otro, ¿viste? Y Y me quedaba solamente para ver A Maradona O sea Me quedaba para ver a Maradona Para ver la bombonera Para ver como caen los papelitos Para ver como Y después que tuve la oportunidad De ir a la bombonera, ¿no? Y de ver jugar a Maradona También Este Bueno Yo para mí es el mejor jugador de todos los tiempos ¿No? Obviamente Pero bueno Queda mal Porque como somos uruguayos Siempre tenemos que Decir que es un uruguayo Y no tenga que ver eso Digo He visto grandes poderes uruguayos Como Rubén Sosa Rubén Pá Alzamen Francescoli Y todo barato Pero para mí el mejor del mundo Toda la vida Va Es Y seguirá siendo Maradona Así que bueno En algo coincidimos, ¿viste? Sí, sí Así que bueno Bueno Una de las cosas que he visto Yo En estos años Que te he tenido En el plantel Es que has evolucionado mucho En el tema de la visión de juego ¿No? Que quizás antes Se agachaba mucho la cabeza Y tenías un talento barro Para sacarte 4 o 5 encima Para que te pegaran patadas Y después Bueno Que viniera lo que viniera Y hoy en día Tenés una visión de juego Y una visión de cancha Que te hace poder Este Mejorar Tu juego No sé si vos te notas así también ¿Cómo? No sé si vos te notas también Que tenés Además del talento Que siempre has tenido Una mejor visión de juego Y una mejor visión de cancha Sí, sí Lo he notado Cuando jugaba al fútbol El chico Que daba muy buenos pases Y a veces me decían Que en el barrio Que no juegue mucho A juez yo solo Que eso que hago bien también Y no No dar pases De los proveches Porque no todos los jugadores Saben El momento adecuado Y Y a quien Es justo Al el pase Y que me acostumbre Siempre había O un vecino O un familiar mío Que me decían Acostumbrate a pasarla Porque el día Que te acostumbras A no pasarla Va a ser difícil Poder que repasarla Y está Y estoy tratando De mejorar De ese aspecto De ese aspecto También a Miche Estoy muy egoísta Con la pelota Bueno Que han salido Hombres mágicos Han salido cosas lindas Lo más importante Que sos un jugador Que transpiras toda la camiseta Que la querés Que estés comprometido Con el grupo Hemos hecho un esfuerzo Muy grande Por estar en la Libra Universitaria Y creo que este Este domingo Es el momento Para que vos Y muchos de los chicos Que vienen de abajo Pidiendo cancha En el sentido De que Que vienen hace años Con nosotros En el plantel Y queriendo disfrutar la liga Lo podemos sellar Con un triunfo Que nos merecemos todos ¿No te parece? Sí, la verdad que Durante todos estos años Hemos luchado Muchos compañeros De abajo Si no es con Una cosa De vender viva Si no es con Apoyar entre nosotros El club Para que practiquemos La verdad que Nos vendría bien Que Que todos demos De nosotros mismos Y no bajemos Los brazos nunca Y que sabemos Que perder No significa Que seamos perdedores Son perdedores Aquellos que se rinden Y nosotros Como yo Como Carlos Barroada Como Matías Barroada Y como muchos más Sabemos que estamos Hace mucho tiempo También está Rodrigo Hernández Que Que nunca se rindieron Y Que ellos no hacen ganadores Ya De antemano Y que Ninguna derrota No va a ser Perdedores Y ojalá Que se nos dé Yo escuché Una entrevista Muy importante Este En TV Ciudad La escuché No No la escuché En el exterior Que hablaba De Bellavista Bellavista De acá De fútbol uruguayo Y como tenemos Y como tenemos De rival a Bellavista Quiero ponerlo Como ejemplo Porque Siempre Uno está acostumbrado A atacar al otro Para poder sacar ventaja ¿No? Y no hay que Atacar al otro Para sacar ventaja Sino Resultar las cosas buenas De otro equipo Vamos a hablar De Bellavista profesional No Bellavista universitario De cual tengo El mejor de los conceptos Y bueno Ojalá que Tengamos un lindo partido Lo estaba escuchando En una entrevista Que le hacía Mario Barbanca A Que volvió A atallar a Bellavista ¿No? Sí Y decía que por ejemplo Cada vez que El técnico Cada vez que venía Un ex campeón Porque Bellavista Sino campeón uruguayo ¿No? O algún ídolo de Bellavista Lo hacía pasar al vestuario Y le explicaba al jugador Toda la historia De De ese jugador ¿No? Y los jugadores Este tipo todos Querían escucharlo ¿Viste? Sacarse autógrafos Pelotógrafos Sacarse selfies Fotos Lo que sea Que cuando Por ejemplo Pasaba un campeón Que había salido Campeón uruguayo Que hacían que se parara Todo el estadio A pararlo A aplaudirlo ¿Viste? Y esas cosas Que tienen que ver Con la identidad Entonces Este Nosotros también Tenemos nuestros ídolos En el correr De estos años ¿No? Este 12 años Pero también Hemos tenido jugadores Que han salido campeones Jugadores que han logrado Cosas importantes Pero también Jugadores Que no solamente Han salido campeones Dentro de la cancha Sino fuera de la cancha Porque han logrado Cosas muy importantes Como vencer Problemas muy graves Y gracias al fútbol Se han podido lograr eso Entonces este Yo me quedo muy contento Sabiendo que por ejemplo Existen pibes Que aún ante La adversidad Han podido sobrellevar Ese tipo de problemas Y lo han podido Canalizar Por medio del deporte Y hoy son Libres Libres de mente Libres de corazón Libres de todo Y que no tienen Ninguna atadura Para nada Y que pueden decir Lo que piensan Y que pueden hacer Lo que piensan ¿Viste? Entonces Para mí Como parte del grupo Y como cabeza Del grupo De tantos años Creo que es un regalo Muy grande Para mí Verlos jugar Obviamente que me encantaría Poder ser campeón Como cualquiera de ustedes Pero ya el hecho De poder verlos jugar A ustedes Y verlos crecer Verlos maduros Y todo lo demás Me hace muy feliz La verdad que Te agradezco Todas las palabras Que siempre has tenido De aliento Para tus compañeros No siempre hemos estado De acuerdo Pero siempre hemos sido Muy leales Uno al otro Y bueno Y creo que Te agradezco En nombre de todo El grupo Y en nombre mío Este La sinceridad Con la que siempre Te manejas Muchas gracias Si yo estuve La ocasión de conocer Por lo que vos has dicho Grandes figuras Como Maximiliano Este año El Búfalo Que me parece Que está muy Muy fuera en serie Para lo que Representa En las divas amateria Conocí a Rodrigo Hernández Y su Y su Su Este A su Su problema de vida Y todo lo que Salió adelante También Y me parecen Grandes Personas que a seguir Me parece que Que de eso Tenemos que también Aferrarnos De los grandes compañeros Que tenemos Grandes personas En fin Por el hecho De que aunque Samos compañeros Entre la cancha No dejamos De ser grandes personas La mayoría Aún Conocí A Kevin Vivero Que es Nuestro capitán Y la verdad Que La primera vez Este Vive A ver No tiene que Agarrar las dos Saludes a diez Pero Lo que hace Es jugar a la cancha También Para Para tomar De gente No sabemos A esta altura De la noche Todavía El domingo Va a jugar Massimiliano Bordiu ¿No? El Búfalo Porque Tomó una decisión De dejar de jugar El fútbol Este Por temas Estudios Y eso Y bueno Yo le dije Que mejor manera De despedirse Que jugando Contra Bellavista ¿No? Este Todos algún día Nos vamos a tener que ir Porque somos Seres humanos ¿No? Lo importante Es que 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 esto Trascienda A lo que fue La figura De De Napo De Massimiliano O de quien sea ¿No? Y que todos ustedes Tengan un lugar Donde jugar A futuro Y que Hacete un proyecto Serio ¿Viste? Y que los que vengan Vengan con las mismas pilas Que los que tuvimos antes ¿No? Entonces Este Yo le decía A él Este Yo creo que La mejor manera De retirarse A un jugador De fútbol Es dentro de la cancha No No de palabra Así que No sé Que va a pasar Este domingo Si lo tendríamos ¿No? Ojalá que sí Tenemos la posibilidad De la vuelta De Ryan Esteves Posiblemente Así que bueno Sería una Una figurita Por otra ¿No? Pero bueno Estamos trabajando Mucho en la conformación De este partido Contra Bellavista Porque para nosotros No es porque Es un clásico Ni nada Eso Sino que son Tres puntos Que los necesitábamos ¿No? Hemos luchado Hemos luchado Muchísimo Para llegar hasta acá Y Creo que Lo que más importa En este momento Es ir el domingo A dar una buena presentación Y que el equipo Pueda tener una Una digna presentación Así que Invita a tu padre Invita a tu madre A tu novia A tu familia Para que vayan a verte Porque va a ser Un lindo espectáculo Si Aparte Ya estoy Un 75% De tobillo Que Nada Jugando Una lesión De vos mismo Más rendado Y te lo puedo decir Que no he jugado Muy cómodo Y ahora creo que Para el domingo Soy Un 30% Bueno Algún mensaje Quieras dejar A los Chichos Sobre todo Porque Vos no tenés La dimensión Pero Por ejemplo Te cuento En este momento Se está creando Un consulado De Boquense En Sarandí Grande Otro Paisandú Ya el que teníamos En Mina Gente que son Hinchas de Boquense Que no les importa Que quieren tener La camiseta Que quieren verlos Jugar a usted De la dimensión De la comunicación De las redes sociales De la comunicación De Radio Boquense De esta programación De los viernes de noche Con una cantidad De programas De Boquense Hace que mucha gente Quiera conocerlos a ustedes Y saber un poco más Entonces Quiero que le mandes Un saludo A toda esta gente Que nos está escuchando En cualquier parte del mundo Porque Esto llega a cualquier parte del mundo Y es verdad Porque YouTube Instagram Facebook Y sobre todo Las repeticiones Que hay en Blogpod Y todos los lugares Que se repite Todo esto Me parece que En el momento Te estuviesen escuchando 20 personas Y después A los dos días Te enteras Que te escucharon 500, 600 O 1000 personas ¿Viste? Entonces Un mensaje Que le deje A todas esas personas Bueno Yo quiero agradecer A todos Que nos apoyan Ya sea Hinchas De seguidores Y un mensaje Para todos En general Es que Nunca se rindan Por nada En esta vida Que Aquel que se rinde Solo ha perdido La batalla Que Los perdedores Nunca ganan Y los ganadores Nunca se rinden Y que Todo sueño Se puede cumplir Y Ponemos esfuerzo Decir Que la vida Va a pasar Y que Siempre vamos A perder Algo Que nos va a Hacer sufrir Y nos va a Hacer jane El piso Y va a haber Otro motivo Para volvernas A levantar Y volver A ser feliz Y a los niños Que juegan El fútbol Y adolescente Y adultos Que nunca Dejen De divertirse Que no vean El deporte Como una Competencia Y rivalidad De confrontación Sino como una Rivalidad De demostrar Que Dentro de la cancha Tenemos Diferentes Tipos De habilidades Y estamos Orgullosos De ser Patriotas Y uruguayos Y demostrar Que Realmente Nos gusta El fútbol A todos Por igual Bueno Enzo Antes que nada Te pido disculpas Por el arranque Medio accidentado Pero teníamos Justo La consola Mezclada Este Bueno No sé Si probaste La cerveza 454 No La probé Todavía La probaste Bueno Es una buena Oportunidad Para que Pidas La cerveza 454 Que es Una cerveza Artesanal Uruguaya Que tiene una edición Boquense ¿Y sabés Donde la podés pedir? ¿Donde? Bueno Tenés que llamar Al 094 787 024 094 787 024 Y mi amigo Carlos Fugini De Superventas Online Te va a hacer Entrega De un premio Que te voy a hacer llegar Que es Este Después vas a elegir Entre varios premios Que tenés ahí Puede ser Desde una bandera Uruguay Para el entero Uruguay Ahora en las Este En la Copa América En la Copa América Podés elegir Entre un masajeador Si tenés muchos nudos Podés elegir Entre una taza De 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 Así que Nuestro amigo Superventas Online Te va a hacer Por ser el entrevistador De la semana Te va a hacer Un premio Que te lo voy a hacer llegar Y después vas a elegir Cuál es Pero es verdad No es mentira No es que lo tenés que devolver Ni nada de eso Es un premio De verdad Así que le agradecemos A Carlos Fugini De Superventas Online Y también Agradecemos A Cerveza 454 La mejor cerveza artesanal Y cortamos la comunicación En este momento Pero le decimos A Enzo Que muchas gracias Por la magia Muchas gracias Gracias por el fútbol Y muchas gracias Por estar todos estos años En Boquense Que el camino Es la recompensa Muchas gracias No, gracias a vos Por la oportunidad Y gracias a todo el público Seguimos en vivo Aquí En Radio Boquense Bueno Seguimos con este programa Especial de Radio Boquense Y bueno No podía faltar Uno de Nuestros directivos Pero además Directivo Amigo En su momento Fue Consul En este momento Este Representando Todo el interior Del país En la directiva Del Club Atlético Boquense Y frente a un partido Clásico Como el que vamos a jugar Este domingo Contra Bella Vista Me parece que La palabra De un directivo Es importante También tenerla Pero más que nada Más que un directivo Un amigo ¿Cómo te va Valdemar? Además Bien Estaba Tranquilo Por ahí Bien Acá Esperando Expectante El partido Clásico El domingo Ah Genial Buenísimo No sé Para que los gurises Los siete ganadores En este partido Este domingo Así que Vamos arriba Y mucha suerte Para el equipo Bueno Valdemar Contame un poquito ¿Cómo anda la sierra? ¿Cómo está la sierra? ¿Está un poco Conmulcionada Con Minas y Abril? Lo estoy mirando Por tu Ahora La sierra Está muy convulsionada Por el evento Que se va a hacer En la sierra El día de abril Se me dice La hora de abril Ah mirá El día de abril Se me abrió Ah el día de abril Lleva 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 más o menos Un promedio De Unos Diez mil De votos De la bici Claro Sí Contame un poquito Porque La gente No conoce mucho De 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 Los Montevideanos Somos muy Egocentristas Muchas veces Yo tengo la posibilidad Y el privilegio De conocer Grandes partes Del país Pero hay gente Que está Escuchando acá En este momento Que está Escuchando desde Montevideo Pero que está Escuchando en cualquier Parte del interior Como Como lo está Escuchando en cualquier Parte del mundo ¿No? Viste lo que es la magia Lo que es la magia De las redes sociales Hoy en día Llegas a cualquier lado Contale a la gente Que no conoce Cómo es La Valleja Es un departamento Para los argentinos Que nos escuchan Es como si fuera Una provincia Este Bueno Es un departamento Que está más Allí dentro del país ¿No? Contale vos Un poquito Cómo es A ver Más o menos Le voy a Más o menos 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 Al oyente Que la sierra domina Tiene paisaje Digo Como Confunción de sierras Inclusive Tiene lugares Tienes paisajístico Tienes paisajístico Como el cerro de Berrún Tiene la Viquita Que es una paisajística Inclusive también Tiene un templo budista A unos 35-40 kilómetros De la ciudad Así que Tiene varias zonas Villa Serrana También A unos 20 kilómetros De la ciudad Siempre he querido ir a Villa Serrana Qué lindo lugar Siempre he querido ir a descansar A Villa Serrana Qué lindo lugar Tiene una paisajística Tiene Vento Rillo Ahí De Villa Majó Así que Es Un Nombre muy fuerte En La ciudad Y en el país Obviamente Y una ciudad De grandes músicos Porque he conocido Los museos Y Tienes a Fabini A Fabini Va Fue músico Nací en Cerritos Mataujas A unos 44 kilómetros De mina Y tenés varios Escritores También Obvio Claro Yo en este momento No me No me acuerdo Ninguno Pero digo Ahí Lo digo Muy Está bueno Están Morosoli Están Morosoli ¿No? Están Juan José Morosoli ¿No? Sí Juan José Morosoli Después tenés Este Bueno Grandes artistas Como Santo Dizarraul Que hoy en día Falleció ¿No? Pero digo Santiago Chalar O sea Mucho Una ciudad De mucha cultura También De muchos actores Importantes Yo De Chalar Es un artista Que Fue Fue Montevideo Pero Como Adoption Y Gracias a él Digo Hizo muchas obras Y presentó Para el asunto El Hospital de la Valleja El Hospital de la Valleja Que hoy en día Es el Festival de Minas En Abril Este Y se recaudó Todo para el Hospital de la Valleja Que es una obra Muy importante Este año Este año Fue muy especial Porque Siquiera recaudaron Alredar de 3 millones de dólares Para hacer Nuevo Box De quirófano Que bueno Que bueno La verdad que es algo importante Que aparentemente Se iba a superar A las expectativas De la recarga Si Ahora Yo le hago una pregunta Ahora al directivo ¿No? Porque La gente Como somos Una Le cuento a la gente Que nuestro club Tiene un sistema federal De directiva ¿No? Que Tiene presidente en Montevideo Vicepresidente en el interior Vicepresidente en el exterior Tiene directivos en Montevideo O sea Estamos en todo el país Somos como la mugre Estamos en todo el lado ¿No? Pero bueno Este Contame ¿Será posible que en algún momento Por ejemplo Si nosotros vamos Y le decimos a la Liga Universitaria Este Queremos Esto es lo que van a estar escuchando Más que nada los jugadores Que son los que menos me creen A mí a veces Este Si le decimos a la Liga Universitaria ¿Queremos jugar un partido De locatario En Minas ¿Se podrá jugar? Sí Se puede jugar Sí ¿Cómo que no? No Porque quiero que le cuente Las gestiones que hemos hecho Nosotros ya Contale vos Pero Si Tiene que jugar A Chico Y hay mucha posibilidad De jugarlo Por supuesto que sí La verdad Cuando hicimos aquella gira Electoral Donde fuimos a hablar Con Babueta Ya lo estoy comprometiendo Viste Lo estoy comprometiendo Públicamente Con Babueta Y con toda la gente Que fuimos a hablar Y que nos Y que nos El director de turismo Están entrando Se hagan Desde el municipio El municipio En la calle En la calle Con varias personas Digo Desde el entorno Inclusive con la liga Minona de fútbol También Como posible Ingreso A la liga De acá De la OXE Obvio Porque el club El club va a tener Un crecimiento Necesariamente Esto de entrar A la liga Universitaria Nos abrió Muchas puertas Porque ingresamos A la AU Y esto Nos va a abrir Muchas puertas Viste Ah bien Por supuesto Y la persona Los movimientos De gestión Digo a nivel Digo a dirección De gestión De gestión Deja jugar Un partido Locatario En Minas Pero creo Que la gente De La Valleja Se merece Que Boquén Se vaya Y lleve Un espectáculo De fútbol Universitario De AU Este Jugarlo En el estadio En el lugar El día Que nos digan Ellos El partido Que nos digan Ellos Y nosotros Lo coordinamos Después con tiempo Obviamente Que eso Todo llega De su tiempo Y si Podemos cumplir Con Bagueti También Podemos cumplir Con toda la gente De Minas Que nos Que nos Pidió Un partido También Se habló También Digo En el que De La Valleja Para hacer Un espectáculo Para el club Un espectáculo El fin de semana Hacemos un espectáculo Hacemos El partido De fútbol Todo esto Que te estoy diciendo Yo a vos Yo se lo comentaba A la gente Pero le pasa Que no es lo mismo Hablarlo nosotros Dos personalmente Al aire Que nos está Escuchando miles De personas A lo que hablamos Personalmente Estoy hablando De eso Todavía soy un poquito Más liviano De lo que hemos hablado No digo Todo Porque si no Es como Pero bueno Vamos a plantear Y vamos a ver Si tenemos Ese eco ¿Me aguantas un segundito? Vamos a una pausa Y volvemos Bueno Estamos dialogando Con Gualdemar Benítez Segundo vicepresidente La institución Del Club Atlético Boquense Que está En el medio De las sierras Allá En Minas En La Valleja En un departamento Tan hermoso Que hemos conocido Que la ciudad Bueno Un departamento Que ha aportado Muchísimos votos En las últimas elecciones Uno de los centros Cerveza 454 Cerveza 454 Está espectacular Ya la probé La probaste Cerveza Cerveza 454 Cerveza artesanal De Pilsener Que es el modelo De cerveza ¿No? Tiene 4,05 Volumen de alcohol Podés pedirla Y cada Cada cerveza Que vos compres Van 50 pesos Donados Para el Club Atlético Boquense Así que Comprá ya La cerveza 454 Pedila En Dos Formas de pedido Podés hacerlo A través de Instagram Por Boquenseuru O si no Arroba Boquenseuru ¿No? O si no También podés hacerlo A través de la Propia Instagram De De la cervecería Que es Arroba Cerveza 454 O si no Nos mandás un mensaje De esto Del Club 094 787 024 El WhatsApp Del Club 094 787 024 Y podés tener La mejor cerveza En tu casa Que es la cerveza 454 Sponsor oficial Del Club Atlético Boquense Vamos a ver Si Podemos seguir Online Y si nos dejan Seguir online Y bueno Seguimos tomando Una cerveza 454 Ahora con Gualdemar Gualdemar Contame un poquito Este Sobre tu Tu pasión Por Boquense ¿Cuántos años Hace que nos conocemos ya? La Boquense Viene desde el año 2007 Por lo que hacemos Por lo que hacemos por Facebook Ahí Estamos en Trabajando una Nacionalidad Y ahí Yo soy Trabajando lo de Boquense Y a su vez Digo Me hiciste Trabajando Invitación Y también También me sorprendió Asunto Que me hiciste El consulado Y yo te lo Acepto Por supuesto Yo para Hacerla Requisito Bien A nivel De realidad Y ahí De a poquito Se fueron Sumando 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 Y ahora El equipo Está Digamos A nivel Universitaria Y Hace Más de un año Que estoy como Vicepresidente Que el club Obviamente Siempre acompañándote Y a su video Como Como Consul Pero 2007 Hasta Hace Un año Poco Una cosa Que te iba a decir Este Waldemar Que es una de las ideas Que tengo Pensada Y que No lo hemos hablado Todavía en directiva Esto Pero Aprovechamos De hacer una directiva Al aire Para que todo el mundo Lo conozca No Este Siempre Uno de nuestros sueños Creo que Tanto el tuyo Como el mío Va a ser un gran Frente federal De que De que se integraran Más consules Y bueno Estamos en un camino Donde de repente Quizás La semana que viene Tengamos el consul De Sarandí Grande Y que representa Florida Tengamos consul En Paisandú Y en algunos Otros lugares Del país Pero también Vamos a tratar De ser consulados En zonas de Montevideo ¿Viste? Y después Hacer como una especie De congreso De consules Que vendría A ser un órgano Más del club Este Así como Así como Así como Tenemos la comisión Directiva Que tengamos El congreso De consules Que es el congreso De consules No es más ni menos Que decir bueno Un lugar donde Poder tirar ideas Para decir bueno El club puede hacer esto Puede hacer lo otro Nos movemos por acá Nos movemos por allá Y que bueno Y que En definitiva El crecimiento Lleva a todo eso Hoy no podemos pensar Somente en el fútbol Universitario Sino que tenemos Que pensar en el fútbol En general En darle la cabida A otros sectores De la sociedad A la cultura A otros deportes Y bueno Y creo que Este congreso de consules Que queremos Tener a fin de año Creado Sería como Un punto clave Para la renovación La renovación Bien entendida Porque no es que Uno se va Y deja cualquiera Sino que la persona Que quiera estar En el club Trabajen a la par De lo que hemos Trabajado nosotros Claro Digo Seguir sumando Digo para Para que más gente Se sume al club Sumen ideas Sumen esfuerzos Y que se vea Digo El esfuerzo Que nosotros hicimos Tiene el punto Que estamos ahora Digo Y que sigue creciendo Cada vez más El club Ese es mi punto de vista Digo Como directivo Y como persona Digo Yo quiero siempre Sumar para el club Eso digo Digo Que tengan en cuenta Digo Todos los chiquitines Del equipo Que la directiva Está para sumar Y que se integren Más chiquitines Para Integrar Las filas Del club Claro Tenemos que abrir Un poco la cabeza Pensar en En un club Del siglo XXI Y no en un club Del siglo XX ¿No? Y un club Del siglo XXI Me parece que Tiene que tener En cuenta Mucho El tema De De las redes De la comunicación Pero también De juntarse ¿No? No perder La costumbre De juntarse La costumbre De hablar De dialogar De intercambiar ideas Y bueno Llegar a ideas Consensuadas Por ejemplo Hay algo que a vos Te hubiese gustado hacer Yo no te pregunté Nunca esto Pero te lo pregunto al aire Porque está bueno Porque ahora Tiene mi rol de periodista Más que de presidente Entonces Hay algo que a vos Te hubiese gustado hacer Y que te queda En el tintero Como dice Viste como dice La canción De En Canario Luna Que nos queda En el tintero Muchas cosas Para hacer ¿No? Algo que te quede En el tintero Que te haya gustado Querer profundizar Desde tu rol De directriz De directivo Alguna idea Que quieras proponer Al aire Para que Como una bomba Como para decir Bueno Esto es lo que yo quiero hacer Y me gustaría Si me tocara ser Porque en algún momento Te va a tocar ser presidente Porque ya hemos Acordado entre todos Que íbamos a ser una Rotación de poder Este Mi idea Para concretar Digo A un futuro Sea mediano A largo plazo Es Hacer alianzas Con otros equipos Más chicos Del interior Digo Ya sea Digo Del Uruguay Profundo Como en mi departamento Ese Digo Es Un señor Mediático Quijotado Pero bueno Bueno Tenemos que empezar A hacerlo Eso Tenemos que empezar A hacerlo Y bueno De mi parte Lo hablaremos con Diego Después En la interna De la directiva Pero bueno Es una muy buena idea Porque Vos imaginate Todos esos chicos Que vienen a estudiar A Montevideo Y que de repente Juegan en un determinado club Y se quedan desprovistos De todo Y vienen a Montevideo A estudiar Y de repente Haciendo alianzas Con este mismo club Esos chicos Pueden venir a jugar A Boquense O recíprocamente Podemos hacer actividades De intercambio cultural Intercambio deportivo Así como cuando Fuimos a hablar con el teatro Es espectacular Y hacer una obra de teatro allá Yo creo que el camino Está dado Para que este año Boquense pueda jugar Un partido en Minas El tema es que la burocracia No nos gane Y que haya voluntad De todos lados Porque si yo voy A la Liga Universitaria Y lo digo acá Y no me importa Si está escuchando A la Liga Universitaria Voy a la Liga Universitaria Y los clubes Me dicen que no No quiero ir a jugar Un partido en el interior Si vos por ejemplo Agarrás y conseguís Por ejemplo Una compañía de Omnibus Que sea dos por uno Y bueno Pagamos nosotros Lo nuestro Y el otro club Que vaya gratis Y si los podemos alojar En el estadio ¿Me entendés? Y si podemos O en la cosa De los militares Todo gratis Porque cuando vos jugás Al locatario Corres con todos los gastos vos Y si podemos Traer a los jueces Y si podemos conseguir Un sponsor Que le dé un hotel Para los jueces Por ejemplo Y todo eso Yo no creo que la Liga Universitaria Nos diga que no Y ningún equipo Te diga que no El tema es generarle A ellos La confianza De que van a ir a un lugar Y van a tener Todo lo que tienen Que tener necesario Tampoco podemos Regalarle Cosas que nosotros No podemos Y ahí es donde Tenemos que trabajar Mucho Y bueno Seguramente Trabajarás mucho Con los delegados Que han sido electos Que son compañeros nuevos Y seguramente En el correr del año Se va a poder jugar Un partido En Minas Que se va a lidiar Los nuevos De los cónsules Que se reincorporen A mis compañeros Por supuesto Que se irán Incorporando Sucesivamente al club Y verlos por lo menos Bueno Valdemar Antes que nada Te agradezco muchísimo Porque Quedate hasta tan tarde Son ya más de las Once y media de la noche Casi Así que bueno Quedate hasta tan tarde Escuchándonos en el programa Y participando del mismo En la previa del partido Contra Bellavista Que es el clásico Así que bueno Te dejo a vos los micrófonos Para que le des un mensaje A todos los jugadores En esta previa del clásico Gracias a vos Gustavo Orio Y vamos arriba Vamos arriba Boquense Seguimos en un ratito Luego de esta pequeña pausa Bueno Así un programa muy especial En la previa De Boquense Bellavista Le decimos que Bellavista Tiene nueve puntos Perdón Tiene seis puntos En la tabla de posiciones Dos partidos jugados Dos partidos ganados Bella Unión También tiene seis puntos Arnold Hesel Tiene cuatro puntos Centro de Estudiantes de Ingeniería Tiene tres puntos Isaza U Tiene tres puntos Un parero universitario Tiene tres puntos Deportivo Naval Y Boquense Y también Sindicato Médico de Uruguay Tienen un punto Y Deportivo Mitre Tiene cero puntos Vamos a ver Si tenemos algún dato más De Para ofrecerles a ustedes Para que tengan la mayor Este Cobertura De lo que va a ser Este fin de semana Vamos a fijarnos Vamos a fijarnos los próximos partidos La próxima fecha La próxima fecha Que es el próximo domingo Donde vamos a estar jugando Por la serie H Serie 1 Este Nuestro campeonato En la Libra Universitaria Donde tendremos El gran partido Entre Boquense Y Este También Este Boquense Versus Bellavista Y los demás partidos Todavía no están cargados En el sistema Así que no podemos decir Más nada Bueno amigas y amigos Les decimos a todos ustedes Que hemos tratado de tener La palabra de Uno de los referentes Del plantel Uno de los máximos jugadores Del club Uno de los balones de oro Como lo es El señor Enzo Guevara Creo que ha sido muy claro Su exposición Muy Muy rica La exposición De Enzo Después por otro lado Tuvimos la opinión De De quien Es uno de los directivos Actualmente Pero que lidera Un movimiento central En el país El Frente Federal Que también Pertenece a la directiva Del club atlético Boquense Para que todos Vayan conociendo Un poquito de cada lado Y al final Demostramos La tabla de posiciones Y lo que Nosotros Lo más nos importa Es el partido De Boquense Con Con Bellavista Que va a ser El próximo domingo A las 11 y cuarto De la mañana En el comando Artillería número 5 Que queda ubicado En Burgues Y Santa Ana Salvo un mal tiempo Salvo tormenta Salvo que pase algo imprevisto Ahí estaremos Con todos ustedes Con una cobertura especial De este partido Que es un partido Clásico Dentro de la Liga Universitaria Pero que nosotros Lo tomamos como un partido más Porque necesitamos Realmente Los tres puntos Así que bueno Agradecer a todo el plantel Que está ahí firme Como siempre Hoy hemos hablado De dos Dos Empresas Que nos han acompañado En este último tiempo Como Superventas Online De Carlos Y también Cerveza 454 De nuestro amigo Joaquín Santana Gracias a ellos Gracias a ellos Por acompañarnos hoy Y la semana que viene Estaremos con algunas Otras sorpresas más Siempre les decimos Lo mismo Pero esta vez Va en serio Cada vez que la radio Entra por tus oídos Siempre termina Entrando A tu corazón Y esto es Boquense Esto es Pasión Es Garra Es Nos hubiese gustado Tener la palabra Hoy de Diego Catini Pero por una cuestión De que estamos Buenos Aires trabajando No pudimos contar con él Así que lo tendremos La semana que viene Para que nos informe De Boca Juniors A todos ustedes Muchas gracias Por habernos escuchado A todos ustedes Muchas gracias Por estar ahí Y Arriba Boquense Este domingo hay que ganar Este domingo con todo Y bueno Por más que uno tiene La voz media cascoteada Y está saliendo De algún problemita de salud Estamos aquí al firme Como siempre En Radio Boquense Por Boquense TV Y también en simultáneo Por qué no Por nuestra radio Amiga Que es la de Blogspot De Boquense TV Y también por Nuestro sitio Facebook Te dejamos nuestras Redes sociales Para que te puedas comunicar Bueno Lo hacemos en forma pausada Para que lo notes Si quieres Comunicarte por Facebook Es Facebook Barra Boquense Uruguay Facilísimo Si quieres comunicarte Por Instagram Arroba Boquense Uruguay Y si quieres Comunicarte Por Twitter Arroba Boquense Uy Mail Arroba De Mail Es Boca J U Boca J U Arroba Gmail Punto Com Punto Uy Como siempre decimos Como le decíamos recién La radio se mete por tus oídos Llega tu corazón Hoy ha sido un programa espectacular Con dos opiniones de primer nivel Calificadas Y bueno Nos volvemos a encontrar La próxima semana Aquí En Radio Boquense Muchas gracias por escucharnos Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.